Pues ya hay muchos objetos visuales, como colocarlos y manipularlos en el escenario, podemos crear líneas de cero solo con código. Otro objeto visual presente son los, también podemos diseñarlos a través de código. Otro es que ya lo hemos hecho, el tutorial si recuerdas, como crear un campo de texto en el escenario, objetos TestField. El proceso de nuevo es primero crear un TestField con el, posteriormente configura Test y último usar a Child o al escenario. Empezamos creando portable, a la que vamos a llamar por ejemplo a texto, y que va a ser de tipo Fear. Y lo que hacemos es instanciar el objeto de la clase, el uso de la palabra clave, TestField, con lo cual ya ha creado el objeto. Configuramos la propiedad, vamos a indicar lo que aparezca escrito en el tanto. Listo. Test. Hacemos cualquier cosa. A través de, por ejemplo. Y ahora hacemos que aparezca el objeto usando con esto ya está creando texto de código. Ahora, este texto debe aplicar más propiedades, la X e Y, indicar la localización, vemos que aparezca el texto. Lo digo porque ahora, si lo que ocurre, aparece, desde luego en el punto que no indicamos nada, pero que no aparece lo que ocurre aquí, si lo vemos aquí, podemos verlo entero. Y eso ya no es lo que está ocurriendo, este texto ha sido dentro de una caja de texto, donde es fiel. Y el campo de texto, por defecto, para que se vea todo, para que se vea completo el texto, tenemos que configurar la propiedad, en este caso, width, para que permita, poniendo texto, poniendo texto, width, y un tamaño, por ejemplo, de 250 pícar, ahora lo probamos, como ahora sí que aparece, ya que ahora el campo de, tiene el suficiente para mostrar lo que contiene. Podemos también, como decir, indicar donde aparezca, usando una vez de I, podemos darle también alto a la caja de texto, al texto es la caja que lo conoce, porque si ponemos, por ejemplo, aquí un edge, una cualquiera, de 100, si ahora, ponemos en pantalla, en el sitio donde dirigimos, pero observemos la caja, porque no aparece nada, que nos indique, que nos ocupa. Como veis, la propiedad, border, la true verdadera, para que se vea el borde de la caja, así que en este caso, border, y ahora sí, nos aparecen los límites, que le da la caja. Pues ya, en muchos objetos, podríamos, como con tamaño de demasiado apertura, pasase en el escenario, y podemos crear líneas, y de cero, solo con código, pues otro objeto visual, presente son los, también podemos diseñar, a través de código, los objetos que ya lo hemos hecho, con el tutorial, recuerda, cómo crear un campo de texto, porque aparece, objetos seleccionables, y en el proceso, de nuevo, nada, primero crear, como que se parecía, con el libro, en muchas ocasiones, puede que sea seleccionable, así que podemos usar, la propiedad, al escenario. Empezamos creando, portable, y que hacemos, esto, y que va a ser, de tipo, parece como, fie, esto, si ahora volvemos, a ver la película, y, lo que hacemos es, instanciar, esto, de la clase, configurado, la propiedad, como, falso. Pues bien, para darle, un tamaño, estilo, lo cual, ya he colocado, el texto, que es, configuramos, pues, la oportunidad, podemos usar, y, tenemos que usar, otro objeto, hacerlo antes, para aplicar, cuando creemos, cualquier texto, guardar, con otro nombre, de, pero, para empezar, a crear, una, por ejemplo, mi, y, ahora, hacemos, que aparezca, usando, el, 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 test, esto, con esto, ya, estoy creando, un texto, hay una tendencia, variable, en estos ejemplos, ahora, a veces, algunas, realmente, hay que poner, si, recuerda, más, ya, maldades, quieras, las, posibilidades, siempre, y, la, la, localización, hemos, calcal, el texto, pues, ahora, se trata, de, ubicarle, ahora, si, lo que ocurre, la, propiedad, desde, lugar, pero, que, no, aparece, es, lo que ocurre, aquí, vamos a poner, por ejemplo, si lo vemos aquí, podemos, eh, la propiedad, que está, el tamaño, este texto, dentro de una caja, donde es fiel, y el campo de texto, por defecto, para que se vea todo, que se vea completo, entonces, tenemos que configurar, la propiedad, en este caso, width, para que permita, eh, la propiedad, por ejemplo, que vamos a hacer, que sea net, poniendo, texto, width, y le hacemos, tamaño, por ejemplo, 250 pilar, creando de este modo, ahora, lo probamos, a la hora de escribir, código, como ahora, sí que, la economía, es importante, todo esto, única línea, aproximadamente, para, lo que contiene, podemos también, como decir, en la que, ya, donde, como me parezca, usando una vez, y, metros, en este caso, tamaño, color, tiene esta, podemos darle, también, alto a la caja de texto, que es la caja que lo conocemos, pero, en caso de que no, se configura como, porque si ponemos, por ejemplo, aquí, aquí, una de las claves, cualquiera, o con flash, en, que, si ahora, es usar, bien, la, pero, ya, vemos la caja, porque, no aparece nada, cual podemos, las distintas, propiedades, ocupa, como, métodos, que se, queda, border, o la, true, verdadera, para, el borde, veremos, todo, trabajaremos, mucho, documentación, que es, clave, y ahora, sí, dejamos el primero, porque, ahora, aparece dos, límites, del texto, vamos a ver, y hay dos, podríamos, aquí, un tamaño demasiado, por copiar, antes, para, un formato, o de texto, como decíamos, uno, sesiones, queremos, con la de, seleccionable, porque, aparece, que, va a ser seleccionable, lo, aplicamos, como, el formato, vemos, como, que aparece, seleccionable, esto, ya se va a aplicar, que, sea seleccionable, así, como, el tamaño, el de la caja, de nuevo, tenemos, con lo cual, tenemos, y, hacemos, en width, porque, parece, como, 350, esto, si ahora, volvemos, a ver la película, ya no puedo, seleccionarlo, esto, el tamaño, figurado, la propiedad, como, faz, aplica, pues, bien, para darle, un tamaño, el problema, de usar, un matriz, cada vez, que hay que, aplicar, pues, no puedo, directamente, usar, que es, default, que usan, el efecto, hacerlo, antes, que nuevamente, aplicar, cuando creo, aplicaciones, va a ser, que aparente, así, guardar con otro nombre, más que, cero, eso, para empezar a crear, un format, hay que configurar, desde que empecemos, a configurar, y va a ser propiedad, o test, situamos ahí, y ahora, distancia, con el uso de, test, test, test format, vemos, hay una tendencia, variable, en estos ejemplos, lo que lleva, que a veces, realmente, haya que ponerlo, si recuerda, ahora, en cualquier lugar, que utilicemos, el test, el test, tienes que utilizar, el, 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 se trata, simplemente, de aplicarle, a la documenta, y está sencillo, como propiedad, desde mar, tienes, el, algunas de las que, hay algún tipo de tamaño, pero, por ejemplo, colores, por ejemplo, indicando, el valor, en el 0, la propiedad, el tamaño, por ejemplo, underline, lo haríamos, es lo aquí bien, y ponemos, podemos también, impregnación script, tres puntos, por ejemplo, es utilizar, un, el objeto, que es, la propiedad, y pasarle, el HTML, para, la propiedad, la tenemos también, vamos a empezar, un objeto, creando este modo, el objeto, queda claro, a la hora de escribir, col, en la, rapidez, la economía, propiedad, es importante, es una de las propiedades, un esfir, aproximadamente, como lo que ven, y ahora, vamos a ir completo, el enlace, en col, en la que ya, como vemos, en test, form, aquí lo vemos, será, año, visita, yotutoriales.com, tiene este, el enlace, más de, todos los parámetros, tiene, los que podemos aplicar, como el texto, vamos a utilizar, para darle, un ancho, aquí una de las claves, con 200, y, simplemente nos queda, hacer, para colocarlo, en el escenario, con esto, creado, con código, action script, hiper enlace, lo probamos, observa como aparece, pero, encima, vemos como, pulsamos, la página, se abrirá, Gracias.